Israel puede quedar, puede quedar pulverizado, pulverizado en prácticamente migajas en cuanto a su aparato militar, su aparato militar no es, no es tan grande como la gente cree que es y desgraciadamente la continuación de la guerra de Gaza, la prolongación, el no haber, el no haber parado a tiempo y no escuchar, no escuchar prácticamente las demandas, las demandas de algunos de los generales que veo que dijeron, le dijeron a Netanyahu para aquí, empieza a promover inteligencia dentro de Gaza, vamos a tratar de hablar con las comisiones internacionales para poder estar con satélites aquí y ver qué es lo que está pasando para esta guerra, deja de, deja de seguir prolongándola, vamos a instalarnos aquí y a ver y a crear una inteligencia, inteligencia, que nos permita evitar más ataques como los que ocurrieron, no, decidieron seguir esa guerra, seguir esa guerra y prácticamente hacer enojar a todas las comunidades internacionales, ok, en el mundo junto con los países árabes que veo que van a ser siete, siete países árabes se van a ir a la guerra con ellos, no estamos en 1960, no estamos en 1970, no estamos en 1980, va a ser una guerra terrorífica para Israel en donde su ejército va a quedar pulverizado, va a ser el fin del Estado de Israel, no lo veo así, no lo veo así, pero va a ser un ejército que prácticamente no va a quedar, que va prácticamente va a quedar en nada, una guerra por tierra con esta gente es muy peligrosa, no pudieron los Estados Unidos con Afganistán, tuvieron que salir de ahí, no pudieron con Irak, ok, no pudieron con Irak, tuvieron que, tuvieron que quedarse adentro de Irak, el país más poderoso militarmente hablando, no pudo, por qué, por todas las cosas que hacen, suicidios, suicidios de los soldados, de los soldados, de los soldados o del enemigo, del enemigo al que están peleando, bombas enterradas adentro de la tierra, niños matándose y suicidándose y un amplio, un amplio aparato militar por los siete países que les dije desde Israel, desde Irán, desde Líbano, desde Jordania, desde Egipto, desde Siria y otros países que se van a unir con ellos, estoy viendo siete países, siete países que estarán peleando con Israel, va a ser muy complicado que Israel pueda tomar control otra vez de su aparato militar, van a quedar pulverizados por no parar allí, no se diga ni siquiera lo que va a pasar dentro de Israel, va a seguir habiendo violencia, van a seguir habiendo ataques terroristas y mucha gente va a morir, creo que va a ser una de las muertes más numerosas en toda la historia de Israel desde el holocausto, eso que pasó con ellos en este ataque terrorista que predije iba a ser el peor de toda su historia, no es nada comparando con lo que viene, van a empezar a morir miles de soldados, van a empezar a morir miles de civiles y estoy seguro, no importa que sean lo que sean, muchos soldados israelíes o mucha gente que ha donado su tiempo, porque ellos prácticamente tienen una póliza muy pronunciada en Israel, en donde es obligatorio hacer servicio militar, van a querer salirse de Israel porque no van a aguantar esa presión, la presión que va a ejercer Irán, la presión que va a ejercer Hezbollah, y la presión que van a ejercer otros grupos terroristas ya involucrados allí, va a ser muy complicado, veo que va a ser una guerra sangrienta que no pararon a tiempo y ahora se les va a regresar, expecten ver un problema siniestro, siniestro, terrorífico en el Medio Oriente con esta guerra entre Israel y esos siete países que les estoy dando, voy a darlos más directamente, estoy todavía pensando, estoy todavía viendo, sí, pueden ver países del otro lado del hemisferio en los que también se puedan meter, pero puede ser que Qatar se quiera meter, puede ser que Viratos Árabes se quiera meter, son siete países que estoy viendo y los vamos a dar con detalle. ¿Qué pasa con Donald Trump? La misma predicción que dije se está cumpliendo, Donald Trump prácticamente apostó a una campaña sucia de desprestigio cuando estuvo de presidente, ok, y haciendo cosas que pensó le iban a dar resultados, ok, parando, parando conteos de los ballots, ok, o de los votos para poder tomar ventaja en varios países, poco a poco se está destruyendo, hueso por hueso, conyuntura por conyuntura, nervio por nervio, ligamento por ligamento y piel por piel. Va a ser una, una, una o un final desastroso para este señor en donde va a cumplirse la predicción que di. Donald Trump va a quedar totalmente destruido y su partido republicano va a quedar prácticamente en cenizas. Va a ser muy complicado que los Estados Unidos puedan tener un partido, un partido opositorio al demócrata, si no tienen a la comunidad afroamericana de su lado, más que nada son ellos, más que nada son ellos, es una comunidad enorme que cuando se une hace destrozos, pusieron a un presidente Barack Obama, pusieron a un presidente Donald Trump y es un voto muy fuerte, añadido a que casi el 70% de la población blanca o 50, si soy, si quiero ser generoso, les vamos a dar 50, no lo quieren y el 99.9% de la comunidad negra no lo quiere. Algunos hispanos debaten eso, los hispanos no cuentan mucho con eso, ¿por qué? Porque en los estados claves en donde ese señor tendría que ganar si pasara, los que mandan son los afroamericanos como Alabama, como Mississippi, como Oklahoma, los hispanos no tienen ni A ni B en esos estados, entonces sería catastrófico, catastrófico para el Partido Republicano si, si no cambian de temática, si no cambian de retórica y se concentran en las minorías, especialmente los afroamericanos, eso es todo lo que tienen que hacer, eso es todo lo que tienen. Pueden seguir diciendo que van a poner cocodrilos en la frontera, que van a echar a los, a los, a los que van a colgar a los hispanos, eso no los va a afectar. Tienen que, tienen que entender que sin la comunidad afroamericana no son nada, no lo han entendido. Vienen días muy fuertes para el Partido Republicano, viene el día de destrucción total para Donald Trump. Espérense, eso va a pasar, eso ya viene en camino. Lo había dicho, ha sido algo muy doloroso y ha sido algo muy lento, o que es como una muerte política lenta que va prácticamente arrasando poco a poco hasta que se va secando todo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa y quiero cerrar otra vez, otra vez con el país, con el país invisible, el país que nadie ve y todo mundo, todo mundo lo va a ver en un, en un, en un momento, en un momento donde va a haber, va a haber una gran, gran inmigración de crimen organizado. Yo creo que Uruguay va a ser el Mónaco, el Mónaco de los, de los, del crimen organizado de Latinoamérica. Se va a ver, se va a ver mucho dinero lavado en Uruguay. Uruguay va a empezar a ver una gran, una gran inmigración de gente, gente que son los reyes, los reyes de muchos, de muchos, de muchas organizaciones criminales. Van a empezar a residir en Uruguay. Va a haber una violencia en el 2024 en Uruguay como nunca se había visto. Ok, y van a, van a empezar a comprar a muchos políticos. Los uruguayos, que es un país muy, 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 muy pequeño. Se puede decir que es un país prácticamente invisible porque no se oyen mucho de ellos. Van a tener, van a tener que salir del país. Uruguay se va a convertir en Venezuela. Se los digo, prepárense porque Uruguay va a tener unos problemas gigantescos. Desgraciadamente, no hay mucho en Uruguay y van a dejar que ese país se hunda. Veo que su presidente va a ser tentado por muchas, por muchas, muchas organizaciones criminales. Ok, va a ser tentado por muchas, muchas organizaciones socialistas, comunistas. Ok, y va a ser unos errores tremendos. Sigo viendo a Orsi de presidente. No veo que ese señor vaya a hacer nada bien. Creo que va a ser peor que el que está aquí. Y va a adoptar no nada más una póliza sociocomunista en Uruguay, sino que va a llenar eso de criminales que ya están en la puerta, como se los había dicho en Chile. Algunos están en Argentina. Ya están en Ecuador. Van directamente a Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay tiene todo. Uruguay tiene, 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 tiene una gran, una, tiene, tiene una gran apertura al Pacífico. Tiene, tiene, tiene Punta del Este. Tiene una gran, 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 gran parte territorial en donde pueden ellos estar viviendo tranquilamente sin que los molesten. Pueden, es una zona virgen prácticamente para ellos. Pueden comprar a quien se les dé la gana. Ese país, desgraciadamente, va a desaparecer como país. Sí, sí, este señor gana y veo que va a ganar. Es una vergüenza, es una tragedia. Vamos a hablar de Uruguay muchísimo en el próximo año, los próximos 365 días que el, que la tierra gira al sol. Yo no creo en, yo no creo en meses, yo no creo en días. Ya se los he dicho. Pero prepárense para ver esto. Donald Trump destruido, poco por poco, hueso por hueso, roto, conyuntura por conyuntura, despedazada y ligamento por ligamento, desencajado. El fin o el principio de el fin. Y como se los había dicho, Israel va a quedar reducido a 11,000 soldados nada más que van a quedar. Acuérdense, es el número 11. Lo tengo porque tengo una afiliación prácticamente hebrea y porque lo puedo leer, lo puedo oler, lo puedo oler, lo puedo sentir. Desgraciadamente, mi Israel va a quedar reducido en migajas con su aparato militar. Por lo que pasó, por lo que están haciendo, se van a dar cuenta. Voy a orar mucho por Israel. Amo Israel. Quisiera, quisiera que hubiera paz en Israel. Pero desgraciadamente, las decisiones, las decisiones a veces de los políticos que están, cuestan mucho. Por último, veo un problema de salud tremendo con Netanyahu. Netanyahu creo que muere en el 2024. Estoy viendo una visión muy fuerte de él. Muere, muere Netanyahu en el 2024. No va a llegar bien a de salud con ese conflicto. Veo que se está deteriorando. También les dije que la muerte de Elon Musk estaba cerca. Está cerca. Prepárense para muchas cosas que van a seguir ocurriendo en el próximo año. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguirles llevando poco a poco sistemáticamente todo lo que está pasando. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Los quiere José. Gracias. 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 Gracias.